¡Arranquen! Estoy muy orgulloso y muy contento de que habéis ido andando y que piséis mi pueblo. Los vallisoletanos de Dios estamos contentos y orgullosos de teneros aquí y de ser vuestros anfitriones y de hacer todo lo que podamos para que paséis este día lo mejor posible y sigáis andando a Madrid, iremos todos después a decirle a ese señor que nadie sabe quién es, que es M. Rajoy, a decirle lo que queremos y lo que no queremos. No podemos depender de la suerte, de la suerte de ser blanco, de ser gitano, de ser negro, de tener fuerza, de ser débil, de tener una mente de Einstein o tener una mente cortita como la mía. No podemos depender de eso. Nadie puede depender de la suerte para poder comer, para poder tener un techo, para tener sanidad, para tener educación. Nadie puede depender de la suerte y menos cuando nos utilizan como herramientas para luchar contra otras compañeros y compañeras trabajadoras. Compañeros, si no luchamos, ¡estamos muertos! ¡Gracias! Haciendo costumbre pasar por esta ciudad, pidiendo unos derechos que nos están quitando, que ya no los tenemos. Hace cuatro años estuvimos aquí con las Marchas de la Dignidad. Fue, bueno, no lo puedo describir. Fue un encuentro, un calor humano y, bueno, pues lejos de mejorar la situación, cada vez está peor. Cuatro años después estamos peor. Por lo que seguimos caminando, seguimos pasando por esta ciudad y quiero convocar a todo el mundo a que se una el día 17 en las movilizaciones de los pensionistas y el día 24 en Madrid. Tenemos que petar Madrid. Animar a todo el mundo, por favor, ¡todos a Madrid! ¡Nos vamos a Madrid! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Madrid! Compañeros, compañeras, esto sí es una guerra, una guerra no declarada. Que a Ángel se le niegue la renta mínima o cualquier subsidio es una guerra. Que Paco, después de 40 años de trabajo, tenga 700 euros de pensión es una guerra. Que las familias no puedan vivir dignamente es una guerra. Y tenemos que ir a la guerra, a esa guerra no declarada, como se va a la guerra. Con disciplina, con coraje y a ganarle pacíficamente, pero utilizando todos los medios a nuestro alcance. Así que compañeros, compañeras, la primera, vamos a echarle el coraje, porque esta lucha no es tatá con billetes, esta lucha es tatá con dignidad, es tatá con coraje. La segunda cosa, primero fueron los pensionistas, porque ya daban el partido, ya, se había acabado el pulso entre el poder y el pueblo. Esto ya, pa, 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 coser y cantar. Y mira por dónde, había y hay un depósito de rebeldía, el día de rebeldía del pueblo, del pueblo, de la gente de abajo enorme. Y el día 22 de febrero, salieron los pensionistas a la calle. Y luego, el día, el día 8 de marzo, salió la huelga general de las mujeres a la calle. Y el día 24 de marzo, tienen, tenemos que ir todos los parados y precarios a Madrid. ¡Sí, sí, sí! ¡Parados a Madrid! ¡Sí, sí, sí! ¡Parados a Madrid! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Madrid! Esa es la tercera. Hace falta que les cambiemos la política. Y que a lo mejor también tengamos que cambiar, que digamos, gobierno de división, ¿verdad? Hace falta cinco puntos, hemos dicho. La renta básica, el derecho a vivir dignamente, el derecho a que ninguna renta mínima, ningún subsidio, ninguna pensión, esté por debajo de los 684, que aquí le faltan 10 euros. Es decir, por debajo del umbral de la pobreza, ninguna renta mínima, ningún subsidio, ninguna pensión, por debajo de los 684 euros. Y hace falta derogar las reformas laborales. Y hace falta que todo el mundo tenga el derecho a la vivienda garantizado. Y hace falta las pensiones públicas. Y hace falta defender la educación y la sanidad. Cinco puntos. La lucha es el único camino. ¡Adelante! La lucha es el único camino. La lucha es el único camino. Nunca lo pensé que pudiera ver a un diputado andando a laos míos, mojándonos. Alberto, te quiero, por facilitarlo y todo lo que le gustan a la vivienda. Hacia la lucha esta, mi hermano está con fuerza, se ha comido el cáncer y lo van a poder operar. ¡Vamos! Y yo le prometí, porque yo no estaba en la renta básica, yo estaba con los inmigrantes de la patera, no me da miedo, tengo dos condenas por ayudar a inmigrantes. No pasa nada. Y le prometí a mi hermano que vendría a dar los pasos por él. Y ahora os puedo decir que vuestra lucha es mi lucha. Porque la dignidad no nos la pueden quitar, jamás. Ni nos la quitarán, por lo menos. Y gracias, y perdonad por las lágrimas, ¿vale? Estoy aquí porque tengo una hija luchadora. Yo luché cuando tuve que luchar y ahora sigo luchando. Porque nuestros hijos nos educan. Y sobre todo, porque no quiero que nuestros nietos nos digan una vez que pudiendo tanto nos atrevimos a tan poco. Así que, ¡sí se puede! ¡Únete! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Nos pusimos a andar y estamos haciendo la revolución. Estamos cambiando y transformando de base un mundo injusto, un mundo fundamentado en la corrupción. Y hoy hemos dado pasos, pasos unidos a otros muchos, con los pensionistas, con la marea verde, con la marea blanca, con las mujeres. Hoy dejamos de agachar la cabeza una vez más y nos une una bandera que es el puño en alto de la lucha. Y no vamos a parar porque estamos acercándonos cada vez más a una victoria de los derechos sociales, laborales, de libertad. Y no vamos a ceder. Creían que nos iban a desmoralizar. Hoy, un día más, vencemos a la resignación y al pesimismo. Así es que estamos ejerciendo lo más importante de una democracia, el poder del pueblo, el poder del pueblo que lo es porque estamos en la calle, sembrando y utilizando la palabra, el esfuerzo, pero sobre todo unos objetivos que estamos caminando hacia ellos. Nada nos va a frenar. Somos imparables. Adelante. El pueblo, unido, jamás será vencido. El otro día le han puesto una multa de 900 euros a un compañero por estar repartiendo información de la manifestación que va a haber el día 24 en Madrid y la semana pasada también un yayo flauta por hacer lo que estoy haciendo yo ahora mismo, que es hablar por un megáfono. En este país nos han contado una milonga, nos contaron la milonga de que había democracia, de que se había alcanzado la democracia. Esto es absolutamente falso. Estamos viendo que estamos igual que en la dictadura. Algunos de los que tengamos alguna edad sabemos un poco lo que es eso y ahora mismo lo estamos sufriendo. El día 17 va a haber una gran movilización contra la ley Mordaza y espero que nos sumemos todos. Está habiendo ahora mismo grandes movilizaciones. Ha habido la gran movilización, como ha dicho Manolo, el día 8 de las mujeres. Está habiendo concentraciones en la Puerta del Sol de Madrid casi a diario. El propio día 17 va a haber esta gran manifestación conjunta contra la ley Mordaza y por el derecho a la pensión digna. Y el día 24 vamos a petar Madrid. Soy león de la coordinadora en defensa de las pensiones públicas de la coordinadora de Madrid. Esta marcha que es de lo más digno que nos podemos echar a la cara, peleando por los derechos básicos, peleando por la gente que lo está pasando peor. En contra de la ley Mordaza, esa que no se está haciendo tanto daño a los trabajadores, a la gente más sencilla. Y se junta, además, creo que es importante decirlo, con la defensa de las pensiones, que esa es la que se está fomentando ahora a tope. Estamos caminando pasito a paso por cada una de las personas que se mueven, que están en marcha por lo básico los 365 días del año, que no han podido venir, bien porque no tengan dinero, bien porque no pueden salir de sus casas. Así que, pues quería deciros eso del otro día de la canción de la bordeta, que habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga dignidad y que será en Madrid el día 24 si gente como ustedes nos acompaña. Muchas gracias, gracias, gracias a todos y a cada una. La lucha es el único camino, la lucha es el único camino, ¡Arrenca! ¡Arrenca! ¡Aarrenca! Los chorizos de mi pueblo Tienes alimentos, también los tienes ahumados en los pueblos de León. Y hay chorizos en aceite, y hay chorizos indefentes, hay chorizos elegantes, y hay chorizos muy importantes. ¡Hay chorizos! ¡Hay chorizos! ¡Hay chorizos! ¡Hay chorizos! ¡Hay chorizos! ¡Hay chorizos! ¡No son sonidos! ¡Hay chorizos! ¡Hay chorizos! ¡Hay chorizos! Choritos uniformados, choritos muy trajeados, choritos que tienen cuerda y les hay que se van de huevos, choritos de palacio, choritos de cartones, varias administraciones, choritos a montones, choritos, choritos, vacaciones de la primavera, choritos.